De mi pueblo a Tehuacán hay curvas muy peligrosas Pero eso a mi no me importa, yo siempre ando con mi troca Soy un comerciante alegre que trabaja en Dolagoza Si ven pasar una lobum con rumbo para la sierra Es que ya estoy de regreso y ya mi prieta me espera Por San Felipe y Lagunas pasó echando polvadeja Por toditos, sierra negra, yo tengo muchos amigos En Cosca y Telpatlán, Tieniga y Agualuncingo Rancho Nuevo y Teotlalco Al Huaca hay cuatro caminos Virgencita de las nieves, bendice mi camino Vicente Guerrero Puebla es mi tierra, sí señor Todos los pueblos que tienen los he recorrido yo Tehuaman, Cuasta, Paraderas y Gaporalco los dos Conozco San Luis del Pinu, Tecolotla y Tolimanca Siempre ando en Tepec y Chintla, Ojo de Agua y Aguatlán Hay mujeres muy bonitas, adonde quieran que vayan No me voy a despedir, porque pronto nos veremos Que viva la Sierra Negra, que vivan todos sus pueblos Nos veremos en la feria Allá en Vicente Guerrero